Bueno, vamos a ver, agricultores, barroa es y cheque, vamos a hacer tal de barroa hoy. En este vídeo vamos a hacer dos tal de barroa a unas colmenas que se trataron, se trataron este verano. Y vamos a hacerle, se trataron con la mitra y vamos a hacerle un tal de barroa a ver qué infectación tiene. Bueno, no sé si sabéis cómo funcionan los tal de barroa. Nosotros lo vamos a hacer con azúcar glas. Se puede hacer con alcohol, que mata las abejas, se puede hacer con el nalga este, no sé si es dióxido o no sé qué gas, o con azúcar glas. Nosotros lo vamos a hacer con azúcar glas, que creo que es con lo que sufren menos las abejas. ¿Vale? El charrito. Esto si podéis ver aquí, ahí abajo, y llevo unas marquitas. Ahí abajo, y llevo unas marquitas. ¿Vale? O sea, con 200 o 300 abejas. Tiene que ir entre 200 y 300. ¿Vale? Y no debe de pasar el 2%. En el momento en que pasa el 2% hay que tratar. O sea, si metemos 300 abejas, si pasa de las 6 barroas, hay que tratar. ¿Vale? En el cacharrito este, vamos a echar el azúcar glas. No hay que echar mucho. Así como dos cucharadas, hago así. ¿Vale? Como dos cucharadas, supera. ¿Vale? Bueno, esto es suficiente. Vamos a abrir la colmena. Esta, por ejemplo. Es una colmena dada. Esto no es hambre de este, de esta primavera pasada. Bueno, ya es colmena, ¿no? Bueno. No está bien todo lo que debería estar. Pero bueno. Bueno. Nos vamos a buscar abejas a la zona de la cría. ¿Vale? La zona de la cría es la zona donde más barroas se concentran. ¿Ve el tratamiento ya como está? El tratamiento que está ya para cambiarlo. Para quitarlo. El tratamiento ya viejo. ¿Vale? Trenamiento ya. ¿Vale? Importante Hay que tener cuidado de no llevarse la reina Aquí tenemos cría Silla cerrada, polen, y aquí en esta Este cuadro no es el maidoneo Vamos al siguiente Cría tostada ya para nacer Ya se está yendo el sol Gracias por ver el video Esto lo que vamos a hacer porque como no hay muchas abejas Aquí no se ha visto la reina Vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger Aún nos faltan abejas Aquí hay poca abeja Aquí tenemos otro Vamos a ver que no está la reina Este tiene más abeja Gracias por ver el video No he visto tampoco la reina Vamos a intentar cogerla de aquí Siempre hacia abajo No sé si por ahí verlo bien Bueno Vamos a devolverla Tenemos que estar Un minuto Sacudiendo Para que la barroa se desprenda Y después Vamos a echar La abeja Las vamos a echar En un caserrito con agua Para que el azúcar se disuelva Y nos queden solo Solo las Solo las barrabas Que se vean Vale Lo dejamos ahí Un minutito Para que Para que se siente Son tres minutos lo que hay que dejarlo Así que ahora venimos Bueno Pues ya han pasado Tres minutos Yo me he traído el cacharrito este Así que ahí vamos a echar el azúcar glas Con cuidado de que no caiga afuera Así Ya a simple vista ¿Veis los puntitos? A simple vista ya estoy viendo barroa Sin echarle el agua Ahora hemos cogido unas 200 abejas Así que Ahora el azúcar ya ha caído todo Y las abejas No sé si podéis verlo A ver Las abejas las vamos a devolver A la colmena Ahí Bueno Volvemos al cacharrito Al cacharrito le vamos a echar un poquito de agua Y movemos Y movemos Habremos cogido o no habremos cogido las 300 ¿Vale? Habremos cogido unas 200 abejas No te caigas ahí que te va a ahogar Venga Voy a tapar la columna Que hasta los tabarros ya Un divorcio Bueno Vamos a ver Vamos a acercarnos y vamos a contar Bueno Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Barroba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Barroba Ocho Barroba ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si son ocho Barroba Y hemos cogido 200 abejas Pues Eso se transforma en ¿Cuánto? Sería Cuatro Al ciento Un cuatro por ciento ¿Vale? Y si hay que tratar ya Urgente ¿Vale? Hay que tratar urgente ¿Vale? Voy a hacer otro té en el colmenar Y lo volvemos a ver Bueno Pues ya estamos aquí otra vez Segundo té ¿Vale? Ya he cogido las abejas Ahí las tenéis Ya llevan tres minutos Un minuto de sacudita Así que vamos a ver Lo que tiene Bien Devolvemos la abeja a la culmena y la cerramos que se tranquilicen, aparentemente ya parece que en esta se ve menos, aparentemente, vamos a ver, ponemos agua y movemos, esto tendríamos a ver lo mismo, en toneladas 200 a ver, movemos, y a ver, bueno pues, vamos a ver, vamos a ver, bueno pues, en esta, en esta han tenido suerte en el test, no ha salido ni una, eso no quiere decir que no haya, vale, estará la infestación, estará baja, vale, esos son pisco lo que se ve ahí, son pizquillos de cosas pero barroa no hay ninguna, a mi parece no hay ninguna barroa, bueno, barroa no hay ninguna en esta, es cierto que aquí hice hice mucho enjambre, cuando tú haces enjambre, pues te llevas mucho barroa en el enjambre y la colmina madre pues se queda más limpia, no sé si será ese el caso o que habrá pasado, o ha sido combinación, también es cierto que ésta tiene mucha más cría cerrada que aquella, supongo que habrá mucho más barroa dentro que fuera, en la cría, bueno, esto para curarnos en salud, este colmenar lo vamos a tratar, otro día haré un té en otro colmenar, o un par de té, de un colmenar que hay con... que he probado las tiras químicas chinas, un aficionado me comentó de que la utilizaba, de que iban bastante bien, vale, y he querido probarla, vamos a ver el té de barroa como sale, y lo que hay allí, esas están puestas desde después, es cierto que las colmenas están mucho más débiles que estas, vale, y estas no es que estén ahora mismo bollantes, pero bueno, las fechas que estamos es lo que hay, vale, bueno, os dejo, hasta un próximo vídeo.